De varias cosas, de varias cosas, de nombre Federico. Estoy marcando, cuando yo le diga, usted diga hola y le mete 20 palabras, dígale que está en un teléfono prestado. Palabras que vos me vas a mostrar, ¿no? Que le voy a ir mostrando, le diría de manera rápida. Debe estar contento. A ver, diga hola. 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 Sí, hola, Fede. ¿Quién habla? ¿Cómo? Diego, Peretti, ¿cómo te va? Diegoito. Sí, ¿cómo te va? Te tengo que hablar rápido. Es por un asunto de un guión sobre una película de boxeo. Aunque también la otra alternativa es que sean personajes que corran picada, que se maneje en Chile la producción. Campeones. ¿Cómo, cómo, cómo? Campeones, Carola Castillo. ¿Qué tal? ¿También, Peretti? No, no estoy bien. Estoy con un problema de un regalo de comprarle a mi mujer una pollera. O sacarla de paseo por la ruta. ¿Dónde estás? Estoy en un... Se puede manejar diferentes criterios donde estoy, Fede. Porque estoy comiendo arroz, levantando internet. Y además estoy esperando una modelo. No, pero no te rías porque lo mío es difícil. Esto me va a poner interesante. Bueno, me alegro, Fede. Yo sé que vos estás viendo un partido en la luna de Valencia. Sí, está vos, está vos. Pero bueno, necesito un alfiler. ¿Para qué? Si me lo podés mandar a través de una soga. Sí, sí. Pero decime dónde estás y te lo mando, Peretti. Sí, una soga que sea un chocolate con forma de soga. Te pido disculpas, Fede, por lo fugaz de toda esta charla. Pero un día tendríamos que pasear nosotros. ¿Con quién? Cuando quieras, Diego. Sí, porque tenemos que encontrarnos en un día espléndido. Vos estás espléndido en el programa. Te vi en el programa vos el otro día. Muy bien, te felicito. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo, pero está por venir el comisario. ¿De quién? Con Portaliga, aparte. ¡Lo acaban de meter! Vamos a aclararle para que no se preocupe. Federico Delía, perdón, buenas noches. Delía, ¿cómo le va? Estoy en un programa de televisión. No, no, sí, esto es un programa de televisión. Exacto, es un programa de televisión casi serio. El pelado, perfecto, perfecto. Con el pelado, qué lindo que ya escuche mi voz y sepa quién soy. Delía, muchas gracias. Con el señor López. Tengo tanto peladito de mi vida. Delía, le mando un beso grande, no se preocupe. Peretti está como siempre, quizás un poco peor, pero nada para preocuparse. Bueno, bueno, me alegro, me alegro. Diego, de verdad estás muy bien en el programa, me encantó el programa, felicitaciones. Muchas gracias, Fede, muchas gracias. Sí, y te mando un saludo enorme, después te llamo de nuevo. Sí, es pijotero, quería aprovechar esta llamada para hablar otras cosas. Delía, le mando un beso. Adiós. Adiós, 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 adiós. No, 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 qué cosa. Adiós, 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 adiós. ¡Chau, chau! Muchas gracias. No sé quién estaba peor, si este o delía, ¿eh? Estamos empatados. Estaba empatado, lindo personaje, le mandamos un saludo a delía, gran persona. Sí, sí. Gran persona, le voy a hacer respirar un poquito. Vi que le gusta ver lo que pasa en la tele porque a veces se lo pierde, ¿puede ser? No, no, recién estaba viendo... Estaba enganchado. Está enganchado. Le voy a contar a la gente, lo voy a buscar atrás para decirle, ya venís al aire. Me dice, pará, pará, banca, que estoy viendo en el monitor, está buenísimo esto. Bueno, ¿quiere más? Porque tengo un poquito más. Veamos, veamos, me resulta reinteresante. ¿Conoce a Natasha Haidt? No, no tengo idea. Mucho menos va a conocer a la chilena con la que se peleó. Pero lo lindo es como dos chicas empiezan a pelearse y la historia se va al carajo de esta manera. Dale, a ver. ¿Se acuerda que la semana pasada Natasha Haidt se trajo una chilena para hablar mal de Cintia Fernández? Pues, el mundo viene muy cambiante y ahora la chilena ya está hablando mal de Haidt. Aunque a esta altura, pensándolo bien, la novedad sería que alguien hable bien de Natasha. ¿Qué pasa entre Natasha y Matilde Bonacera? Está todo mal. En realidad estaban complotadas contra Cintia Fernández. De hecho, Natasha hizo mucho para que ella llegara al país, viniera a hablar contra Cintia y ahora parece ser que están peleando. ¿Cómo que no hizo nada? No hizo nada. Yo vine a ayudarle y a la mina al final lo único que hizo era tratar de prostituirme. Vení con los muchachos. ¡Vámonos! ¡Para que me acabo de enterar! No, 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 no te acabo de enterar. No te hagas la boluda. No, 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 por favor, por favor, el vocabulario, el vocabulario. La realidad es que nos habíamos comunicado vía Twitter, yo creía que hablaba con ella. Pero ella paraba en tu casa. Yo creía que hablaba con ella, luego, bueno, me di cuenta que en realidad hablaba con su novio representante. No, para, yo en el Twitter le abrí la puerta. Y a una, Matilde, por favor, y a una, después vos hiciste el cargo. Obviamente que le di la bienvenida, todo más, allá de lo de Cintia y todo, le abrí la puerta de mi casa, de mi intimidad. Y dije, no gastes en un hotel, venía a casa, que la verdad que de onda, yo soy así, naturalmente. ¿Ese te empezó a bardear por Twitter? Por Twitter. Empezaron, bueno, con un amigo mío, con otro, y qué sé yo, y luego me entero yo y pregunto, ¿qué pasó? Y bueno, después me pongo a hablar por privado, no sé si con ella o con él, porque él contesta a sus Twitter. ¿Por qué decís que te quiso prostituir? Porque ella dice, encima hace el papel de buena, para variar, se hace la tonta y hace el papel de buena. A la cintia, si no se le buena, que junte el gato de la calle y lo metí en mi casa, vete que después te muerden. ¿Qué gato? No puedo comprar, me trató de meter con un tipo y no le salió. El vocabulario, Matilde, sí. No, pero es que la verdad, no hay manera de decir que se hace la boca, nada más. Pero por favor, te tengo que sacar del aire, si no por acostumbrar a la hora. Bueno, a ver, de que se te entienda. Cuando, digamos, vos llegas a la casa de Natacha, una casa que gentilmente ya te abre. Claro. ¿En qué momento cambia toda esta relación que eran íntimas a mí? ¿Vos sos prostituta o vos manejás chicas? No, para nada, gracias. No, no me digas que siempre, pero... Yo te puedo asegurar que no estaría acá sentada. Con todo respeto, vos sos proxeneta, con respeto. En Marbella, con mi mansión, si me hubiera dedicado a prostituir. Sí, porque la verdad es que... Bueno, dedícate. A ver, ¿te podés parar, Matilde, por favor? No, no, no. Parate, Matilde, por favor. Por favor, un momentita. Date vuelta. ¿Cuánto está? Después me lo he hecho a mí, me comentaba en casa de que pagaba la comida, ¿viste? Por ahí... Desagradable. No, lo que pasa es que... Debería ser un poco más solidaria. Me quedo en la casa de Natacha y la pienso grabar a ella también y venir a contarnos. Ay, qué bien. La cosa fue así. Ella me ofrece ir a su casa diciéndome, sí, no, quédate. Yo le dije, ya, después voy a buscar un hotel, dije yo. Y ella me ofrece un hotel, pero que estaba un amigo empresario con el cual se prostituye. Yo no le ofrecí ningún hotel. Sí. Si me ofreciste vos y agarraste y dijiste, sí, andate. ¿Qué se te va a producir yo a un cliente, mierda, con lo que escasea? Con lo que escasea voy a estar yo. No, mi amor. No, es que sí, escasea. Y está más que claro, porque la cartera que tenés ahí te la compró Eli. Divina, esa hermosa. Y se prostituye encima por 1.800 pesos. 1.800 pesos esa cartera. Encima de prostitutas o baratas. 2.000 y pico, no lo podés pagar. Ah, sí, claro. Es muy hermosa la cartera. Es divina. Te la compró un... Yo me compro las cosas. Lo que pasa es que si me quiere matar, bueno, tendría que aprender si quiere. ¿Qué cosas? Pero yo jamás. Tengo que aprender a qué. Jamás, jamás. Lo único que puedo aprender es prostitución. Nada más. Ah, y a drogarme quizás. Natacha te puede enseñar muchas más cosas. ¿Cuáles? Mandame un mail a no tengo idea qué decir, arroba yujo.com.br y te lo cuento. Es muy fuerte lo que está diciendo Matilde. Es muy fuerte. Esperalo con el documento para que se vuelva chivo. ¿Qué tuvo que ver Natacha en tu vida al hotel? Al contrario. Nada. No tengo absolutamente nada que ver. El hotel se llama Malavia House. Pueden llamar y pueden corroborar. ¿Qué? ¿Estás pasando el chivo para alojarte esta noche? ¡Te buscate la vida! ¡Rebovenemos! Vos llegaste hasta un hotel. Pasa que estaba acostumbrada a vivirme. Esta chica me gatió a mí. Esa es la realidad. No entiendo nada. Esas me gatiaron a mí. Entraron, me comieron, me vivieron, aportaron un peso. ¿A dónde? Te comieron, te vieron si tenías nada en tu casa, negra. Bueno, pero pará, ella te dio lo que tenía. La misma historia es de atacar con la prostitución y de paso aprovecho a contestarle a toda la gente que me está... Primero, no tengo Twitter. Segundo, ¿a quién le interesa? Segundo, tanto problema hay si me prostituyo, no me prostituyo, si tengo hombres trabajando para mí. Sí, es verdad, no me prostituyo, pero tengo señores que me hacen regalos. Ahora, ¿qué es lo que les molesta? Claro. ¿Los regalos que me hacen o la diferencia de los regalos de ustedes? Si a mí me regalan, como hace 15 días, un duple en recoleta y a ustedes les regalan una cartera y encima trucha, lo lamento, chicas. Y para que les moleste, a ver, no es un señor mayor, tiene apenas 35 años. 35 años de jubilación deben ser, ¿no? ¡Oh! ¡Aplausos! 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 35 años y puso un duplex, está todo desvirtuado. Lo que no está desvirtuado, Peretti, es que a partir de este momento, usted es un gran actor. ¿A partir de este momento o por lo que hizo? No me contraía más porque ahora yo soy... Ok, ok, ok. Esta es mi sesión, yo la manejo. No dije nada. Esto es un casting homenaje al padrino. Hay algunas modificaciones que tienen que ver con Palermo. Paso a leer y usted actúa con mucha seriedad, comprometido con el personaje. No hace falta que me aclare ello. Perdón. Siempre lo hago así. Entrás al restaurante parlermitano. ¿Y? Sabés que tu jefe te dejó un arma escondida en el baño, por lo que vas directo al toalete, del cual te habrías pasado un poquito. Lamentablemente es un baño minimalista con solo un inodoro, por lo que tenés que arremangarte y sacar el arma de adentro. Ahora sí, escondés el arma, te dirigís a la mesa del tipo que tenés que liquidar, lo saludás fríamente y te sentás frente a él. Se miran con desconfianza. Decidís que llegó el momento de liquidarlo. Llevás la mano a donde tenés el arma y... te detenés. Te detenés porque justo llega la moza con la comida y te está agarrando mucho, pero mucho hambre. Después de probar la comida... Es buena, pruébela. Ahora sí, llevas la mano al arma y otra vez te frenás. Porque la moza te entrega la cuenta. Te indignás porque una milanesita de morondanga te la cobran 180 pesos. Ahí sacás el arma y empezás a los tiros. Matás al tipo. A la moza. Mate a la moza. No me contradiga el guión. Mate a la moza. Si se arrodilla, aprovecha y mate a la moza. Al dueño del... Mate a la moza. Al dueño del restaurante que sería yo. Palermitano, por cierto. Y a Juan Cruz Gordeu, que justo pasaba por Palermo. No tiene nada que ver. No le tire. No le tire tanto a ese hijo de Graciela, por Dios. Soltás el arma. Mate a la moza. Se está haciendo el boludo. Mate. Soltás el arma y te vas corriendo a tu casa. Exhausto, te tirás a descansar en tu sillón. Y ni el otro. ¿Para qué carajo pusimos este? ¿Para qué? Pero debajo de la frazada sentís algo calentito. Aterrado. Descubrís lo que hay debajo de la manta. Y decís, malditos mafiosos. Malditos mafiosos. Mataron a tu mascota. A mí, mafiosos. Mataron a mi mascota. ¡No! 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 ¿Qué? ¡No puedo llegar a hacer esto nunca más! ¡Y está muy bien! ¡Genial! ¡Muy bien! Yo te perdoné la vida. Gracias. Muy bien. Me gusta que se meta en el personaje, pero no haga boludeces de matar a la moza. No, no, no. Eso no. Excelente interpretación de la muerte de Sturce. Muy bien. Cantado. Muy bien. Muy bien. ¡Gracias!